¡Suscríbete al canal! ¿Pero quién eres? Yo soy, tu más grande rival. ¿Qué? ¿Oh, dónde estarán? ¡Ultra Dota! ¿Eh? ¿Dónde estoy? Estás en el lugar indicado. ¿Dónde están tus amigos? ¿Pero quién eres? Yo soy, tu más grande rival. ¿Qué? Así es. Soy yo, Peppa Pig. ¡Escuela en casa! ¡Escuela en casa! Ha sido excelente, pero deberíamos llenar los libros de trabajo mañana. Cierto. Le prometimos a mamá que haríamos todo el... Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque soy. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony. La magia de la amistad. ¡Chito! ¡Arturín! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Guapo! Digo, eres mi gallo, cabrón! ¡Mi gallo! Te nomás anda chuleando a la gente. Para que le hagan todo pinche viejo inútil Oye jefe quiero ir contigo O que el rayo mquen Hola gomba loquendero 2009 Hola bomberman a donde vas Voy a la casa de Rafael 31 2010 A oca y suerte Oye rayo no molestes a Rafael porque el esta haciendo un video O que el rayo mquen Hola doge loquendero O que el rayo mquen O que el rayo mquen Nuevos episodios Este sábado 5 y media de la tarde En JCTV Yo quisiera ser Alguien extraordinario Va siendo yo Soy alguien ordinario Esto es mi casa Aguarden un segundo Voy a darles a todos sus bicis Pero Viewport no regresamos a nuestro jardín Ve ahora a jugar FNF Unos nuggets y papas fritas en el McDonald's No lo siento Ah ok No lo siento Trey Ay Ay 인 Ay 찍o Ay Ay D